En el desarrollo de estrategias integrales en contra de grupos armados que afectan la seguridad del territorio nacional, trabajo articulado de la Dirección de Investigación Criminal y la Fiscalía General de la Nación, permitiendo en las últimas horas la captura de un integrante del Clan del Golfo, sindicado de cuatro delitos de lesa humanidad, con injerencia en los departamentos del Cesar y Magdalena. En ejecución de la Operación Agamenón, ordenada por el Gobierno Nacional, uniformados de la Dijín y con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, gracias al aporte de fuentes humanas, se logra ubicar y capturar a Camilo Andrés Cantillo Sánchez, conocido con el alias del Ratón, en el municipio de Tamalamec. En su contra, existe una orden judicial, una orden de captura, por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios y municiones, también por el delito de extorsión. Asimismo, se pudo establecer la trayectoria criminal de más de diez años al servicio del Clan del Golfo, de este sujeto quien actuaba como militante dentro de su estructura, Dionisio Ortega Ramos, como cabecilla de sicario. Tenía sumando diez hombres armados en ejecución de múltiples homicidios. Las investigaciones también señalan a alias Ratón como presunto responsable en la materialización de cinco homicidios que se presentaron en los municipios del Banco, Magdalena, Chimichagua, Tamalamec y Pelaya. En las últimas horas se conoció que este sujeto estaría a cargo de liderar un plan pistola en contra de miembros de la Fuerza Pública en estas jurisdicciones. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ.